¿Cuál es su motivación primordial? El dinero. Me encanta el barrio. Me gusta la gente disminuida. Si consigo tres negativas, me dan el paro. Ya, comprendo lo del paro. ¿No tiene otras motivaciones en la vida? Claro que tengo otras. Aquí mismo tengo una. ¡Pedazo de motivación! Podría contratarle un mes a prueba. No aguantará ni dos semanas. ¡Listo! ¿Lo has hecho bien? ¡Cuidado! Mierda, siempre se me olvida. Que aproveche. Perdone. Los tienes muy preocupados, sobre todo en tu estado. Esos chicos del extra radio no tienen piedad. Eso es exactamente lo que quiero. Ninguna piedad. Así que si tienes las orejas rojas es que estás excitado. Y a veces por la mañana me levanto con las orejas duras. ¿Las dos? Yo ahí no entro. No le voy a cargar ahí detrás como si fuera un caballo. ¿A este qué le pasa? Desgraciadamente, hay que ser pragmático. ¿Pragmático? ¡Qué nervio tiene! ¡Ahí va, otra! ¡Uh! ¡Todos a bailar! ¡Venga, moveos un poco! Ya están aquí. 100 euros a que les doy esquinazo. Hecho. Sí. No, 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 no. Siguen las orejas. Hay que estar pero muy tarado para hacer eso. ¡Cada, Andrés! Te quedo de maravilla. ¡Acelere un poco! Así no hay manera. Donde por hora le vale. ¿Es lo máximo? ¡Ahí! ¡Nine! Es un árbol. Un árbol que canta. Ha, 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 ha!